El jovencito de apenas 17 años de edad, Francisco Contreras, debutó con Dorados de Sinaloa en la Copa MX, antes Rayados del Monterrey, el pasado martes, cumpliendo así uno de sus sueños. El jugador que surgió de las fuerzas básicas del club está registrado en la tercera división, pero regularmente lo hace en segunda. Ahora tuvo la oportunidad de enfrentar a las grandes figuras del Monterrey en la Copa MX. La verdad sí me sentí muy contento, por fin cumplí mi sueño, que era ser futbolista y pues aventó un rival muy complicado. Y salí al campo a jugar contra ese equipo, pero igual como siempre, a hacer lo que yo sé hacer, y pues así lo hice. ¿No hubo nervios? No, pues nervios, nervios hay de todo siempre, pero nervios positivos. De pequeño era seguidor de Dorados, para prueba esta foto de Lejano 2004. Pues me siento muy contento de que ellos eran mis ídolos y ahora de representar esta camiseta, que es todo para mí. Edición Lorenzo Bastidas, Avisa Ideis Puro, TVP.